Partido especial en el Municipal de Lugo, se veía en las caras Azcar Lugo, Luma con Zaragoza, el equipo gallego que además lo hacía en un partido donde quería dedicarle a su afición la Copa Sulta de Galicia, la había ganado durante la semana, ahí está como dedica el trofeo, su capitán y toda la plantilla se hace la foto de honor en los penaltis, habían ganado durante la semana, Santiago Futsal empezaba el partido como siempre, el equipo azul llegando a puerta, tirando, intentando hacer las primeras ocasiones del partido aunque la mala suerte llegaba también para ellos porque en esta jugada desgraciada del equipo de Uma con Zaragoza, desgraciada para Azcar Lugo pero Miguel anotaba el primer gol y rápidamente el segundo, ahí estaba Edu Dato metiendo la pierna izquierda y anotando el segundo gol del partido, pronto se le puso todo de cara al equipo de Uma con Zaragoza, había que pedir tiempo muerto, había que intentar revertir la situación en Azcar Lugo y dar la puntilla para Uma con Zaragoza, todo pasaba, en los primeros minutos de partido y en esta jugada, en esta contra rápida que bien llevada siempre por Azcar Lugo, ese balón lo remata perfectamente Juan P para anotar el 1-2 en el marcador, la alegría en los jugadores, sabían que todavía quedaba toda la segunda parte para intentar remontar más jugadas, esta salida de presión no sale bien para Azcar Lugo, ahí está como robo al balón el propio Alvarito que monta la jugada, la trenza y remata Alvarito para conseguir el 1-3 en el marcador, minuto 26 y ahí estaba la alegría de Uma con Zaragoza que se ve más cerca de los playoff, seguía jugando, seguía intentando llegar a puerta, pero hay algo siempre, un arma especial que tiene el equipo azul que son las jugadas de 5, todos los jugadores tocan, todos los jugadores trenzan y finalmente es Juan P, el que en el último minuto de partido lograba el 2-3 en el marcador, no era suficiente este gol, finalmente perdería el partido a Azcar Lugo, una última ocasión de Uma con Zaragoza, se acabó el partido, la victoria para Uma con Zaragoza. ¡Gracias!